¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Cracafé, gracias por estar como siempre. Vamos a hablar de la victoria de Nacional en el fútbol uruguayo frente a Cerro 2-1, algo parecido a lo que pasó frente a Táchira, donde Nacional parecía que iba a dominar ampliamente el partido, que iba a golear, que iba a ganar sin pasar sus obras y una vez más hizo sufrir a sus hinchas, por momentos en el partido. A ver, en línea general termina ganando bien, tuvo situaciones como para convertir un tercer gol, sin duda. Cerro también en el segundo tiempo tuvo varias y ahí aparece una vez más salvando el extraordinario, formidable, magnífico Mejía, porque la verdad que tuvo la que saca por arriba del horizontal, la doña atajada que le saca a Villar, la que saca abajo en esa misma, primero saca una por arriba y después en otro córner, una contra el costado. Tuvo varias, Cerro también para poder convertir un segundo gol, pero Nacional también tuvo oportunidades para liguear. De hecho, bueno, hay una jugada llamativa en el final, un gol totalmente válido, que era la protegida de Pau Pérrimo, arbitraje bochornoso. En el penal a Carneiro es clarísimo, no hay dudas del penal a Carneiro. Lo salva el VAR, pero estaba muy cerca el árbitro. La jugada de la mano es una jugada polémica que yo creo que está bien, lo que termina decidiendo el VAR. El juez no... Dijo que tenía las manos pegadas al cuerpo y no es que tenía las manos pegadas al cuerpo, es que no tuvo una... Desde mi punto de vista, no tiene la voluntad de mover la mano, es decir, es un movimiento natural. Para mí no es penal. Está bien, lo salva el VAR una vez más, en este caso a favor del árbitro, pero gracias al VAR. Lo que sí me llamó la atención fue el gol que anula, para mí mal anulado en el final, que para mí hace ese gol. No hay un lío ahora, Nacional no arma un lío ahora porque ganó. Es bochornoso lo que hizo. Y no solamente él, el VAR tampoco nos va a decir el gol. El tipo no toca ni al zaguero ni al golero. Era un gol lícito. Todos los partidos, todos los partidos, cada partido que pasa, arbitran peor, muchachos. Arbitran peor. Sabrán las reglas, serán unos fenómenos. Salen a hablar divino, sacan comunicados, mandan a la gente al tribunal de ética, pero cada partido que pasa se mandan una o dos cagadas por partido. Entonces, se calienta el hincha de Nacional, se calienta el hincha de Peñaló, se calienta el hincha de Liverpool, de Progreso, de Rampla, de Cerro. Se calienta todo con ustedes. Y siempre pasó que se calienta con los servidores, pero ahora hay VAR. Bueno, listo. Hablamos del árbitro. Seguimos con el tema del fútbol. Nacional hace un primer tiempo donde por momentos intentó hacer un fútbol asociado, pero fue por pocos momentos. Cuando de repente se juntaba Castro con Pereira, subía Baez. Cuando entró Santander, alguna pared que tiró el paraguayo. Una buena dupla hoy Castro y Oliva en la mitad de la cancha. Tuvo momentos. Galeano bien, salvo que no hace goles. Y ya se empieza, o la gente lo empieza a comparar con Treza, que corría mucho, que era veloz, pero que no hacía goles. Para mí hoy, Gastón González, si es que Recova, quiere darle velocidad a las dos bandas. Si quiere jugar con dos extremos. Hoy Nacional está jugando con un extremo solo. De hecho, a ver, como digo una cosa, digo la otra. Nacional contra Libertad, por ejemplo, que para mí fue el mejor partido de la era Recova. Donde Nacional ganó con contundencia, jugando bien, casi todo el partido. Donde fue la mejor expresión que yo vi de un equipo de Recova, desde que asumí el año pasado hasta ahora. La mejor exposición futbolística fue ese partido. Por eso digo, como digo una cosa, digo la otra. Ahí Nacional jugó con un solo extremo, porque Bentancur no jugó de punta, sino que jugó de extremo por izquierda, a pedido del técnico, para tapar la salida del lateral derecho, que consideraba que era un juego importante. Y lo hizo bien desde lo táctico, y Nacional lo ganó bien. Entonces, también digo eso. Ahora, si quiere jugar con dos extremos rápidos, González es mucho más rápido que su hijo, sin duda. Y es que cualquier otro que hay en el plantel, salvo que Bae juegue de extremos. Pero si no, el extremo es, para mí, hoy es González. O sea, Galeano por un lado y González por el otro. Pero bueno, sigue poniendo a Jeremia Recova. Hoy fue importante en el penal de Carneiro. Es cierto, hace una gran jugada, pero después anduvo entreverado. Yo le he visto mejores partidos al hijo de Chino. Hoy no fue el partido del hijo de Chino. Y Carneiro es importante, remata bien el penal, necesita compañía. No sé si Carneiro es para jugar así, solo arriba, como único punta. Yo creo que él necesita jugar con alguien al lado, con otro 9. O con un 9, que puede ser Bentancur o Santander, porque él es un media punta. Desde mi concepción de lo que yo veo. No termina siendo un 9-9. Y yo creo que jugando con Santander o con Bentancur. Pero bueno, por supuesto, si pasa eso, Chino podría jugar Nacional con dos extremos. O bueno, puede formar un 4-4-2 con dos extremos, un doble 5 y los dos puntas. Pero no es lo mismo que jugar con el famoso 4-2-3-1. Esa es la realidad. Y ahí Recova tiene que armar un rompecabezas que todavía no logra armar. Porque tiene buenos jugadores, pero bueno, todos nos pueden jugar juntos. Pero para mí, Carneiro necesita un colaborador. Ya sea Bentancur o sea Santander. Yo creo que Nacional debe corregir cuestiones en la defensa. Cuando le llegan por arriba lo complica. Lo complicó Táchira, lo complica Cerro. Otros equipos, con River o con Libertad, la puede pasar muy mal. Sobre todo con Libertad en Paraguay y con River en el parque. La puede pasar mal. Nacional debe ahí, debe apuntar a corregir en la parte defensiva. Hoy lo complicó Cerro desde las alturas. Y si no fuera por Mejía, capaz que estábamos hablando de otra cuestión. Y después, destacar que Oliva tuvo su mejor partido que está en Nacional. Es cierto, había tenido pocos minutos. Todo lo que quieran, pero los minutos que había tenido no había jugado bien. No había jugado bien. Y hoy creo que hizo un correcto partido. Incluso siendo un socio importante para Castro. Que volvió a jugar bien desde mi punto de vista. Para mí hoy no anduvo fino Mauricio Pereira. No anduvo fino Lozano en Nacional. Me gustó, de la línea de cuatro, el que más me gustó fue Baez. Ya le dijimos, ni qué hablar. Lo mejor de Nacional. Y a mí me gusta el paraguayo. El paraguayo, cuando digo el paraguayo está Galeano, me gusta Santander. El bisonte Santander. Porque es un jugador que no solamente hace goles cuando lo necesita, cuando entra para el revulsivo. Sino que el otro día fue titular, no hizo goles. Pero descargó bien, pivoteó, buscó juntarse con su compañero, colabora en la marca. Es un jugador completo, con mucha experiencia. Y para mí, no digo que tenga que jugar siempre. Pero me gusta, me gusta. La verdad que es un jugador que me gusta. Y yo creo que volvió a jugar y lo hizo de buena manera. Y Cerro, muy destacable. Me equipo con muchos inconvenientes de lo económico de hace mucho tiempo. De hecho, Cerro hoy fue lo que era en el centenario. Porque, tanto con Peñarol como Nacional. A ver, Tenfield puso su parte. Pero Nacional y Peñarol fueron colaboradores para que Cerro pudiera jugar el campeonato. Y bueno, ahí hay una paga, si se quiere. De alguna manera, de que, bueno, nosotros te ayudamos, vos vas a jugar el campeonato. Pero no vamos a ir al trócoli, sino que vas a jugar local en el centenario. Y bueno, cuando el hambre es grande, algunas cuestiones parece que hay que transar. Transó Cerro en eso y por eso fue local en el centenario. No fue la gente que Cerro esperaba, por lo que dijo su presidente. Tiene inconvenientes en lo económico, en la infraestructura. Es un equipo con mucha gente, muy popular, pero que tiene problemas. Y demasiado, demasiado, se plantó en la cancha. Creo que es digno lo de Cerro. El hincha de Cerro quiere ganar siempre. Esa es la realidad. Para mí, en hinchada, después de Nacional y Peñarol, está la de Cerro. Viene Cerro, en cuanto a gente. Y bueno, con todos esos problemas que tiene Cerro económico, creo que le hizo, sobre todo el segundo tiempo, ¿no? Fue un partido donde con mucho temple, con muchas ganas, fue a buscarlo y bueno, se encontró con una muralla como es el Moreno-Megía, que pasa por un gran momento. Para mí, lo mejor de Mejía en su carrera, en cuanto, es decir, cuando le tocó atajar en Nacional, antes que le sacara el puesto a Rochett, no, no, atajaba, pero no como ataja ahora. O sea, ahora está en su mejor momento, en su mejor versión el Moreno y lo demostró sacando esas pelotas impresionantes. Como siempre, pueden comentar, pueden debatir, nos pueden dejar su like. Habrá más Crack Café para compartir.